Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia, aquí me tenéis otra vez. Hoy os traigo una Shanzhou, que sabéis que soy embajador en España de esta marca. O sea, que es un vídeo promocional, ¿no? Este es un modelo que ya hemos visto en el canal, de hecho hemos visto dos versiones. Pues ahora han lanzado una nueva versión con las cachas en naranja y en green. Aquí los tenéis, P4 Orange Green y ahí tenéis el modelo en concreto. Esto es una serie, bueno, donde está Shanzhou y hablando un poquito, pero la caja es la misma que venía con las otras. Deciros que os voy a hablar un poquito de que ahora esta navaja va a estar más barata. Si está a 63 euros, ahora la podíais comprar a 63, ahora va a estar a 49,14, con un 22% de descuento con respecto a los 63 euros, ¿no? Entonces os quedaría en 49,14, con el código descuento que está, bueno, que estoy enseñando aquí. La verdad es que lo veo una oportunidad muy buena porque es una promoción de lanzamiento. No me lío más, mirad, viene un estuchito de este CDC que está de moda ahora con el logo de Shanzhou. Ya sabéis por mí en los otros vídeos que yo le hubiera cambiado algo. Yo se lo he comentado a Shanzhou, no sé si lo harán o no, pero bueno, estas gomitas yo se las quitaría para que se pudiera abrir mejor. Y vamos a quitar esto un poquito. Yo le hubiera puesto aquí unos bolsillitos, ¿no? Para poder meter la navaja, uno a un sentido y otro al otro. Mirad, viene el tríptico, donde viene el mantenimiento, la garantía y eso, eso es lo de siempre. Una pegatinita de Shanzhou. La toallita de microfibras, que yo ya también creo que se lo he comentado. Yo le hubiera puesto un poquito más grande, aunque está muy bien, ¿eh? La verdad es que es una toallita para cuando haces el mantenimiento o para limpiar la navaja, está muy bien. Y una cosa nueva, que no tenían las otras, es esto que estáis viendo aquí. Dos tornillos, dos con la cabeza igual y uno diferente. Por si a la hora de hacer el mantenimiento, pues perdéis un tornillo o yo qué sé, se os pierde, que no debería. Yo no se me ha aflojado ningún tornillo de las que tengo en negro. El que va en combinación con los tornillos de la navaja, ¿no? Y aquí tenemos la navaja. Vamos a apartar esto. Miren, un plastiquito. Vamos a apartar esto. Y aquí tenéis la protagonista del vídeo. Mirad, G10 naranja con las líneas estas en verde. En mi grupo de Telegram se vieron varios modelos. Nosotros hicimos una encuesta y ganaron ciertos colores, ¿no? Combinaciones de colores y combinaciones de hojas. Pero no me acuerdo si esta estaba entre los que ganaron. La verdad es que nos enseñaron una variedad de colores y acabados de la hoja muy, muy bonitos. Y yo creo que deberían de sacar más de este naranja por si hay alguien que no le gusta este tipo de combinación. Ya digo, había azules, había un montón de colores. En cuanto a la hoja, como veis, la hoja esta vez está recubierta en negro. Las otras, una estaba sin recubrimiento y la otra, bueno, de hecho estoy hablando de ellas y os la voy a enseñar. Mirad. Esta es la primera P-Four que salió. La que esta le gusta a muchísima gente. Esta combinación de este verde con este negro le gusta a mucha gente. Veis que la navaja está utilizada. Este es un recubrimiento de titanio un poquito más gris. Y aquí tenéis la otra versión en marrón que no lleva recubrimiento para la gente que no le gustan los recubrimientos negros. Y lleva la versión en marrón con las líneas negras. Y en este caso pues tenemos este color. Ponerme en los comentarios cuál os gusta más. Bueno, antes de ponerme a hablar de aceros y todo eso que ya los he hablado en el vídeo anterior. Pero bueno, vamos a hablar un poquito. Deciros que las pruebas que les he hecho, yo os recomiendo que las veáis en los vídeos anteriores. Ahora no le vamos a hacer pruebas. Pero aquí estáis viendo fragmentos de las pruebas que le he hecho. Le he hecho batonin, macheteo, la verdad es que le he hecho bastantes perrerías a estas dos navajas de aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito. La hoja, como veis, es una hoja tipo lanza. Una hoja en forma de hoja de bambú, podríamos decirle. Lo que es la navaja en general se parece mucho a lo que es el nombre de la propia navaja, que es pavo real. Esto es como un poquito imitando las plumas, todo el mecanizado que tienen las cachas que son perfectos. La ergonomía del cabo es muy buena. Los que la habéis comprado y la tenéis en la mano, al principio os choca un poquito esta ergonomía. Pero luego la cogeis y es una navaja muy, muy cómoda. Sí, quizás es un poquito estrecho aquí, pero bueno, ya os lo digo que es muy, muy cómoda. Como veis, dije, el recubrimiento negro. Sistemas de apertura, pues tiene el de agujero tipo Spyderco. Ahora está nueva, está un poquito... no sé si conseguiré abrirla. Bueno, ahí está. Cuando la uso un poquito más, pues los rodamientos que tiene rodamientos, ahí lo estáis viendo, pues irán un poquito más ligeros. Y bueno, me ha salido mal. Mirad el flipper. El flipper es otro sistema de apertura. Tiene ahí un rebaje también que le queda muy bien. Y como veis, el lomo está redondeado. Una cremallera muy suave. A mí no me gustan mucho las cremalleras en las navajas ni en los cuchillos. Pero si las llevan, prefiero que sean de este tipo, ¿no? De cremalleras muy suaves. Porque a la hora de agarrar lo que es el grip de lo que es el cabo, podríamos decir, de las cachas, realmente lo que te hace encajar la mano es la ergonomía esta. Y lo que es el flipper este impide que la mano se vaya para adelante. O sea que no tiene mucha función tampoco la cremallera. O sea, ya agarra aquí, ¿no? El dedo no se te va a resbalar más de esto que está aquí, ¿no? Bueno, no sé qué pensáis. Pórenme en los comentarios. Bueno, ya veis. Esto es el nuevo acabado. Os voy a hablar un poquito del bloqueo. El bloqueo es un liner lock que va muy bien. Ahora os lo voy a enseñar más de cerca. ¿Veis? Ajusta muy bien. No tiene ningún tipo de holgura. Ninguna, ¿eh? Y ahí tenéis la bola de retención. Que sabéis que la bola de retención sirve para esto. ¿Veis? Ese. Mirad. ¿Veis? Pues la bola de retención, para los que no lo sepáis, pues impide que la navaja se nos abra. ¿Veis? Y no se abre. No se mueve la navaja. La verdad es que está muy bien. Bueno, los liners. Los liners sí que son grises. Para mí deberían de ser negros, ¿eh? Es una recomendación que le hago aquí a Shanzhou. Porque son los mismos liners que este de aquí. El mismo color. Bueno, ahí no. Este la tiene... Perdonad. Este la tiene... Bueno, no lleva recubrimiento. Este lleva recubrimiento gris. No sé. A mí me da la impresión que quedaría un poquito mejor negros, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Mirad lo que es el liner. Nos lo dije. Tiene aquí un rebaje para poder acceder a ella bien. La verdad es que con este rebaje que tiene aquí se accede bastante bien a la navaja. Se puede desbloquear bastante bien. Y la navaja es muy limpia. La navaja, como veis, tiene solo dos separadores. Es fortísima. No flexionan las cachas. Ni de broma. Entonces te permite poner solo dos separadores aquí muy cerca para que la navaja sea fácil de limpiar. A la hora de abrirlo, ¿veis? Se ve mucho espacio libre. Entonces, a la hora de limpiar la navaja, si tenéis que comer fruta, habéis comido fruta o algo, es muy fácil. La ponéis debajo del chorro de agua y listo. La verdad es que me parece muy bien. En cuanto a los liners, como veis, no están aligerados. Si estuvieran aligerados, pues igual le he quitado un poquito de peso. Pero también le dan robustez. Y aquí los liners, como os dije, tienen un mecanizado que es para que puedas darle bien con el flipper, ¿no? Ahí lo tenéis. Y ahí tenéis el pin de stop que hace que la navaja se frene aquí en el talón. En cuanto al talón, mirad, a ver si podemos verlo. Ahí el talón no tiene recubrimiento y en forma de cuña. Ahí es como tiene que estar. Ya a mí es como tiene un liner lock. Es como debe de ser. Y no llegar, a ver si lo vemos, no llegar o no pasar de la mitad del grosor de la hoja. Características de la navaja y todo. Os la estoy poniendo aquí. Dimensiones y todo. El acero es el ZF-D905. Un acero pulvimetalúrgico. Un acero que va muy bien. En las pruebas lo habéis visto. Retiene muy bien el filo y es fácil. Bueno, fácil no. Se deja afilar muy bien. Pero lo que me ha gustado de esta navaja es que retiene muy bien el filo. Y al tener un vaciado plano hasta arriba y ser tan delgadita, es una cortadora inmensa. Muchos me la comparabais con una payarés. Y los que tengáis payarés y sabéis lo bien que corta, que son muy parecidas a la hoja, sabéis que las payarés cortan un demonio, ¿no? Pues a esta le pasa lo mismo. Voy a coger una hoja. Bueno, chavales, he tenido un percance, por eso he tenido que cortar. Os voy a enseñar cómo corta la navaja. Yo os digo que corta muchísimo, ¿veis? Mirad las curvas que hace. Pensé que tenía por aquí un folleto de unas hojas más finitas que os he enseñado en otros vídeos. Pero veáis, corta muchísimo. Tiene un corte, al ser tan finita, ahí tenéis el precio que os dije. De cómo se quedaba en 49,14. Y la verdad es que está muy, muy, muy bien esta navaja. Es una, ya os lo dije, una navaja muy, muy, muy cómoda. Y sé que la habéis comprado muchos a través de mi enlace y os ha encantado. Bueno, aquí tenéis los tres modelos. Yo lo que destacaría de esta navaja es el precio, ¿no? El ZFD905 es un acero pulvimetalúrgico propio de la marca. Y ya os digo, las pruebas se han comportado muy bien y tienen muy buena retención de filo. Yo creo que por ese precio, más los gastos de envío, ya os lo dije, tener cuidado porque hay gastos de envío. Yo creo que va genial. Bueno, ponedme en los comentarios que os parece. Deciros también que se me olvidaba eso, que tenéis un descuento de un 22% si metéis en la página de ellos este código descuento que tenéis aquí. Y os dejo los enlaces y todo en la descripción del vídeo y un mensaje fijado. Acordaros de compartir, darle a like y todo lo que se suele decir, que ayuda muchísimo al canal, que ya vamos llegando a los 50.000 suscriptores. Yo creo que la semana que viene llegamos. Y nada, nos vemos en otro vídeo y hasta luego. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.